Monteverde forma parte de la gira Movete y continúa creando una plataforma ideal para la visita de cientos de vehículos impulsados por energía eléctrica. Ejeri Madrigal de Zona Alta Medios, Monteverde, nos informa. Adelante, Ejeri. ¿Qué tal, Yajaira? Buenas noches y el saludo cordial a todos nuestros amigos televidentes. Contarles que Monteverde sigue haciendo esfuerzos en diferentes áreas de sostenibilidad. En este caso, hablamos de ruta eléctrica. Este fin de semana, Monteverde le dio lugar a la ruta eléctrica para seguir incentivando el uso de vehículos impulsados por energías limpias. Es una gira que estamos tratando de mover a las personas del centro del país hacia las zonas turísticas. Obtenemos una serie de descuentos y precios diferenciales para usuarios de vehículos eléctricos en esa zona y nos los llevamos a todos ellos para allá. Estos vehículos tienen una gran ventaja que tenemos autonomías muy, muy grandes, arriba de los 450 kilómetros. Si podemos accesar o llegar a cualquier lugar turístico, en este caso, que estamos haciendo la visita al lado de Monteverde. Las ventajas que la gente más siente ya es el bolsillo, porque el costo del combustible o la energía que mueve el vehículo es prácticamente menos de la tercera parte de lo que costaría si fuera combustión. Cor Clima es una comisión del distrito de Monteverde que se ha encargado de darle seguimiento a la ruta eléctrica. Monteverde actualmente tiene alrededor de 70 empresas que ofrece la opción de cargar. Entonces es un destino que puedes venir sin miedo y vas a encontrar esa facilidad de poder tener una carga con sentido. En general, en la comunidad y los empresarios hay una gran conciencia ambiental y sostenibilidad, ¿verdad? Eso nos ha ayudado mucho el compromiso de los empresarios a unirse cada vez más y más e incluso ir cambiando cargadores básicos a cargadores más específicos, más modernos y que puedan darle un mejor servicio de carga a todos los usuarios. Bueno, Yajaira y amigos televidentes, cada vez son más los vehículos que ingresan a Monteverde bajo esta modalidad. Regresamos al estudio principal de Telenoticias con más información. Buenas noches. Gracias.